Ahora bien, presten mucha atención porque vamos a hablar precisamente de la delincuencia. Los buses urbanos y extraurbanos siguen siendo escenarios de hechos violentos. A continuación, vamos a presentarle un recuento del daño en este servicio colectivo y las acciones que realizan también las autoridades. La ruta interamericana es conocida como la ruta de la muerte debido a constantes accidentes de tránsito con saldos trágicos. Ahora la ruta también es llamada por usuarios de buses, como la ruta del delincuente. En las últimas semanas se ha incrementado asaltos a buses de transporte colectivo. Los delincuentes, en su mayoría cinco, abordan las unidades en diferentes tramos carreteros y al llegar a sitios que consideran solitarios, separan de sus asientos e intimidan con armas de fuego a los tripulantes para luego despojarlos de sus pertenencias. Ya no tenemos la seguridad para poder viajar y no sabemos si vamos a regresar con nuestras pertenencias o incluso con la vida misma. Es súper peligroso, mucho asaltante en toda la ruta. Si no se suben en un lado, se suben en otro. Generalmente, ¿en qué tramos carreteros operan? De la calzada Roosevelt a kilómetro 21, o si no, de Chimaltenango al kilómetro 70. Esas dos partes. Son los lugares más peligrosos. Sí, son los más peligrosos. Mientras tanto, las autoridades aseguran que están implementando operativos en la ruta para contrarrestar la ola delincuencial. El distrito noroccidente, que está ubicado en Chimaltenango, precisamente tiene un contingente de 50 agentes de Policía Nacional Civil que están apoyando las tareas de seguridad rutinarias de la comisaría y, sobre todo, el transporte público sobre la ruta interamericana. Aunque parezca irónico, tanto usuarios como pilotos de buses coinciden en que la misma policía está involucrada en los asaltos en la ruta interamericana. A mí me han asaltado y he sido víctima. Me han quitado dinero, me han golpeado. De la forma en que hablan, son policías de oriente. Generalmente, en base a su experiencia, ¿cuántos hombres abordan las unidades para tomar el corazón? Cinco. Cinco hombres. Pero ahora lo que uno ve es que sí está un poquito pensativo, porque imagínense que ¿cómo saben ellos que no hay policías? Y cuando ellos van asaltando, ni una patrulla, nada. Mucha coincidencia, querido. Exactamente. Ahí es donde uno no entiende lo que está pasando. Es una situación que preocupa. Como les estábamos mencionando, los asaltos siguen siendo precisamente el flagelo que siembra temor, siembra miedo, siembra zozobra en cada uno de los guatemaltecos, principalmente a los que hacen uso de las diferentes unidades del transporte público y colectivo. Los buses extraurbanos siguen siendo definitivamente el escenario de los hechos violentos. Vamos a presentarle a continuación un recuento del daño que precisamente presenta el servicio colectivo, pero sobre todo también hablar de las acciones que realizan las autoridades. El servicio colectivo sigue siendo blanco de ataques armados. En lo que va de este 2019, han muerto 14 personas, entre pilotos, ayudantes y usuarios, mientras que 22 más han resultado heridos, según informa la Defensoría del Usuario del Transporte Público. Por su parte, la Policía Nacional Civil ha implementado operativos que realiza a nivel nacional. Entre estos, destaca el operativo Tranquilidad, dirigido a automovilistas. Tenemos a las distintas comisarías en el sector de la Comisaría 13, tenemos zona 10, zona 13, zona 14, donde está incursionando personal de las distintas especialidades. Tenemos a los Lobos Grill, que ellos hacen recorridos en motocicletas, identifican a personas y vehículos que van sobre marcha. También tenemos en la Comisaría 14. En cuanto a los departamentos, tenemos en toda la costa sur, en las diferentes carreteras, en las principales rutas. Tenemos en Jalapa, tenemos en Jutiapa, tenemos en el área de Occidente, se están incrementando los operativos en Quetzaltenango. Ayer tuvimos la captura de dos personas responsables de un ataque armado. Tenemos esa captura, la efectividad de nuestros policías continúa. En los operativos se identifican a las personas y se verifica si el vehículo de dos o cuatro ruedas tiene su papelería en orden. Además, si portan armas de fuego, se constata que tengan licencia para tenerla. A raíz de toda esta situación, también al pasado fin de semana, los pilotos y ayudantes de la ruta de Fraijanes decidieron suspender el servicio de transporte, ya que están siendo víctimas también de extorsión. Ellos ya dieron aviso a las autoridades y hacen precisamente un llamado a que se brinde más seguridad. El pasado 28 de enero, Alberto López, ayudante de un autobús extraurbano de Fraijanes, fue víctima de delincuentes que lo atacaron a balazos. Cuatro días después, pilotos y ayudantes de la misma ruta decidieron paralizar el servicio durante el fin de semana porque denunciaban que delincuentes les estaban cobrando extorsión. Por lo mismo de la extorsión, que muchos extorsiones nos están cobrando ahora. Ay, por eso paramos, dos días paramos las gabinetas. Pero ellos ahorita están... Hoy ya está todo normal. Miren, ¿y ustedes hablaron con las autoridades, con la policía o algo? Ellos están enterados de todo, pues supuestamente ya se solucionó el asunto, pero así que cierta no se sabe si está en su totalidad o ya está normal, ¿verdad? No tenemos que trabajar, pero de igual forma no sabemos si estamos bien o estamos mal con las personas que están extorsionando, ¿verdad? Pero, de todas maneras, tenemos que dar el servicio que tenemos que dar todos los días, ¿verdad? ¿Cómo les afecta a ustedes el no dar el servicio? Pues, la verdad es que a nosotros nos afecta en el sentido que tenemos familia, pero más que todas las personas que trabajan, ¿verdad?, día a día. Porque el transporte es periódico para todos, ¿verdad? O sea, no solo para uno, sino para todas las personas, ¿verdad? A todos nos afecta, incluso como trabajadores, a todos, ¿verdad?, no solo a unos, ¿verdad? Indicaron que a partir de esta semana el servicio se dará con regularidad.